De conformidad con su mencionada propuesta, autorizo la creación del Gabinete de Investigaciones Psicológicas, cuya finalidad primordial será investigar las raíces biosíquicas del marxismo. Remite el generalísimo Francisco Franco Bahamonde. Antonio Vallejo Najera, an army commandant and psychiatrist, received this important telegram on the 23rd of August 1938. It was to make his career. From then on, he had a free hand to carry out his psychiatric experiments on the thousands of people who had begun to fill Spain's prisons and concentration camps. Now, he had the opportunity to test his pet theory that Marxism was a mental disease. Like in Nazi Germany, the regime found a scientific excuse for ruthlessly treating the vanquished. Tenemos ahora una ocasión única de comprobar experimentalmente que el simplismo del ideario marxista y la igualdad social que propugna favorece su asimilación por los deficientes mentales. Alicante, el puerto mediterráneo de Alicante vuelve a España. March 1939, Franco's troops strut into Valencia and Alicante. The fascists overrun the few bastions still in Republican hands. The dream of a democratic Spain has vanished. Caught in their desperate attempt to escape the fascist advance, thousands of people were herded into teeming concentration camps in Alicante and Valencia. Although the regime cared nothing about the appalling camp conditions, it decided to do something about the chaos. The authorities decided to send people in the camps back to their points of origin, so that they could be imprisoned there. The police said to be a charter, the police said to be a law. Eran los trenes, pero sin asientos, sin nada. Eran como galerías pequeñas para meter al ganado. Metían el ganado. Pues allí, en ese lugar, nos metieron a las mujeres con los niños. Y ahí se murieron los niños, porque nos dejaban a pleno sol. Nos dejaban a pleno sol, aquella una sed que teníamos horrorosa, nos daban de vez en cuando una sardina y una cantimplora de agua. La sardina era incomible, porque todavía amasé, pero te la comías, porque no podías resistirlo. Pues llegamos, así como de Alicante aquí, como unos siete días, y como unos siete días metidas allí. Allí hacíamos las reposiciones, allí orinábamos.